Caray, qué emoción. Alex, has dicho cosas tan bonitas que ya no sé qué decir. Prometo no quedármelo. Además no pesa mucho, ¿eh? Pesa más el Goya. Afortunadamente pese poco este. Bueno, yo es que tengo mala memoria ya y he tenido que traer escrito algo. No esperaba todas esas hermosas palabras que me ha dicho mi sobrina, mi Eta, que me ha dedicado el premio. Yo también se lo dedico a toda la familia, por supuesto, pero antes que nada quería agradecer de todo corazón la confianza que han depositado unas personas al considerar que se le debe entregar un fotogramas de honor por toda su carrera a un actor como yo. Un millón de gracias, de verdad. Para las gentes de mi generación, fotogramas y nuevos fotogramas están unidos a muchos de nuestros mejores recuerdos como amantes del cine y de la televisión y del teatro también. Cuando nuestra vida artística empezó, fotogramas ya existían y nos dedicó las mejores palabras, los mejores alientos para enfrentarnos a cada uno de los primeros retos profesionales que nos llegaron. En sus páginas nos codeábamos con lo más ganado del cine mundial y si en una página aparecía una foto de Abba Gardner y en la siguiente, una tuya, al pasar la página te fundías en un abrazo interminable de papel con aquella actriz y mujer extraordinaria. En estas páginas de fotogramas donde escribían mis buenos amigos Terence y Moix, Maruja Torres, Jaume Figueras, Jorge Fiestas, Enrique Brasó, Jaume Picas, Ricardo Muñoz Suay y tantas y tantos otros, podía respirar el cine que se hacía en cualquier parte del mundo, asistir al Festival de Cannes, Gondolear por Venecia, Pasearte por Berlín o saber qué película se rodaba en Chinchilla de Monte Aragón. Fotogramas era nuestra ventana al mundo del cine cada semana en aquella España titubeante y encogida aún por la Guerra Civil. Gracias a las fotos que reproducía, te encontrabas con las mujeres y los hombres más cinematográficos del mundo. Vivías sus rodajes, sus amores, sus encuentros y sus desencuentros. Le debemos muchas cosas a Fotogramas y las hemos podido utilizar bien. Amamos el cine gracias a ella, sentimos el cine gracias a ella y gracias a ella creímos que lo que estábamos haciendo era realmente importante, necesario e importante. Nos enseñó a querer a los demás de alguna manera y también a tener un criterio claro sobre algunas cosas y nos envolvió con su magia siempre que quiso. Por eso esta noche, en este lugar, quisiera dedicar este hermoso premio a quienes nunca lo tuvieron y asegurarles que a partir de hoy este premio también es suyo. Fotogramas forman parte de mi vida como el primer amor, el primer beso, la primera caricia y como esos dones tan preciados que un día alguien me regaló y que a partir de hoy parece que es más mía, más familiar, más querida que cuando por primera vez adolescente me acerqué a un kiosco y ya compré. Gracias de nuevo, mil gracias. Y algo que debo advertirles, como dice Shakespeare en Hamlet, los actores no saben guardar secretos, lo cuentan todo. Y esta noche es cierto, lo he contado todo sobre fotogramas. Gracias. 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 Gracias.